¿Cómo se acordaron? Hace algunas semanas, Sale el Sol lanzó una convocatoria que se llamaba Dime que sí. Pero fueron historias que llegaron. Dime que sí. Justo era para eso. Dime que sí. Para que nos contaran sus historias de amor. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Que Sale el Sol y Alex Telles, como debe de ser, cumplen. Y entonces nos fuimos hasta Viva Cholula, porque Ray le dio el anillo a Anita. O sea, se ponieron cúpidos. ¿Y qué pasó? Pero a lo mejor le dijo que sí o a lo mejor le dijo que no. Pero además, son súper fan de Ali. Imagínense, Ray dice que de niño no tenía lana para el disco y que fue un tianguis y que dijo, de aquí soy. ¿De aquí soy? ¿Y se lo robó? Pero fue con mucho amor y ahora se conocieron. Son súper fan. ¿Quieren ver cómo está la historia? ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Qué bueno que existe el amor, hombre! ¡Amor! Soy libres en esta ocasión desde... ¡Ay, qué chula es Puebla! Como este día está lleno de amor y amistad. Y ya saben que Sale el Sol siempre cumple. Ali Péllez va a entregar el anillo a una pareja muy especial. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buena, Ali. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por unirte a esta buena causa, hombre. Oye, de tantas historias ya no supe ni quién ganó. A ver, cuéntame. Fue algo grato. Es el buen amigo Ray que pues por aquí nos... Ya está más que listo. Le tiene una sorpresota. Y una vez a ver, Pásale. ¡Vaya, vaya! ¡Y hay todo un galanazo! Un leve, un leve. Y a ver, cuéntame tú, ¿qué fue lo que mandaste tu historia? A ver. ¿Cómo? Nos conocimos del porqué y pues del problema que podía haber por la diferencia de ideas entre yo. Y además los dos, ¿súper fan de Ali? 100%. ¿Cómo ven? ¿Cómo va a estar la sorpresa? ¿Qué onda? ¿Qué se te ocurrió? Pues mira, la idea es que nosotros estamos casual ahí comiendo y sin querer a lo mejor nos encontramos. Y ahí yo la rimo y yo la leo. Ahí está. Tómate una foto y total. Y ahí en el acto pues las florecitas, el anillo, la música. Entonces tú siéntate y nosotros aquí armamos nuestro yoga. Órale, va. Entonces, ¿cómo ves? Y para ir amarrando la garganta, pues un trago, ¿no? Va, que va. Sí, imagínate que así vas a cantarme sin nada de nada. Sin nada de fuerza, sin nada de inspiración. Sí, no, exactamente. No sé, estamos grabando un programa, no sé qué. ¿Qué te antoja? A través de la música llegar a sus oídos, a sus corazones y bueno, y formar parte de sus vidas, de sus historias. Yo me hubiera dicho que no sé esas aquí, ¿no? De... Que dices que es de Texcoco, ¿no? Creo que es él, ¿no? El que está aquí. ¿Su medita? ¿Por qué se me sacó? De hecho, hasta Alí entró y me decía, ay, sí, aquí trabajo. Sí, órale. Espérame, espérame, espérame. Vamos a saludar a Alí. No, ya se... ¿De qué se cortaron? No sé. Si pudiera encontrar las palabras que para poder... Hola, hola. ¿Para que tus primos o qué? ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo aquí o qué? Las trajimos con un engaño. Sí, yo iba a ir al doctor. ¿Sí? Y esto no es el doctor. ¿Y cuántos años ya llevan de novio? ¿Y qué tal acá? No, una persona maravillosa. Me saqué un 10 con él. Seguramente ustedes son de los que se han enamorado con las canciones de Alí. De eso estábamos hablando, ¿no? Él es el culpable. No sé, creo que tú tenías algo que decirle, ¿no? Alí. Padrino. Ay, era el que el Padrino era. Ahí nomás. ¡Oye! Sorpresita. Sorpresita. ¿Es en serio? ¿Qué tal eso? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sabes que sí? Gritaría que te amo, si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo padre, si pudiera revenerte que contigo he descubierto el amor. Gritaría que te extraño, que he perdido la razón, que imagino tus caricias, que soy loco por tu amor. Gritaría que te amo. Beso, 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 beso. Muchísimas felicidades. ¡Guau! ¡Dijo que sí! Te quiero, te amo, te extraño cada día más, y solo estando yo a tu lado me siento feliz. ¡Viva el amor y la amistad! Tus besos, tus caricias, me hacen falta, tú eres especial, para mí tú eres la más hermosa.